No, me quedo con un tema que transcurrió hace poco en el mundo argentino que es la promulgación de la ley de matrimonio igualitario y en ese caso nos encontramos con que en general las instituciones rabínicas cerraron fila, salvo uno o dos rabinos en una lectura de las fuentes judías en contra del apoyo al matrimonio igualitario ahí es donde a mí me ha cernido un poco el tema de la ética judía en relación a la justicia y en relación al derecho ¿Qué pensás? En primer lugar, te voy a decir algo que aprendí de Felipe, Felipe Iafe hace muchos años las instituciones religiosas, por decirlo de algún modo son la retaguardia siempre de la misma manera que la escuela paradójicamente uno diría la escuela educa para el porvenir es mentira, la escuela es un reservorio de valores muchas veces arcaicos siempre es conservadora cuando uno trabaja en educación, como lo haces vos, como lo hago yo te empiezas a dar cuenta de esto a las escuelas en general, al aparato escolar le cuesta muchísimo mover esas estructuras sobre las que se basa su poder las instituciones religiosas de algún modo tienen una estructura también así lo cual no es ni bueno ni malo son posiciones en un tablero donde se juegan determinados conflictos en segundo lugar te diría que esta ley tuvo un efecto masivo muy interesante yo estaba en Nueva York cuando se promulgó la ley estaba en casa de mi hijo y mi nuera no se separaban de internet todo el tiempo escuchando el debate en el congreso con respecto a la ley, etc me pareció que captaba inquietudes que van más allá de la cuestión específica que se debatía yo personalmente no sé si estoy demasiado de acuerdo con la ley y digo esto aunque sea políticamente incorrecto me parece que los debates que se han dado no ponen verdaderamente sobre el tapete algunas cuestiones fundamentales con respecto a la filiación con respecto a que es un padre con respecto a la constitución del sujeto con respecto a la introducción de la ley con respecto al modo de nombrar a un progenitor con respecto a lo que Jean-Claude Milner llama la cuaternidad o la cuatriplicidad recuperando una fórmula de Freud que sería masculino, femenino, padres, hijos Jean-Claude Milner dice el judaísmo es el único grupo humano que se ha sostenido solamente en la cuatriplicidad en todos los grupos humanos esto funciona pero tienen además otros factores tierra, lengua, poder, etc solo el pueblo judío se ha conservado exclusivamente en base a esta división de cuatro ángulos esta ley que el Congreso aprobó y que me parece fantástica en muchos sentidos hace tambalear de algún modo esta estructura basada en las diferencias yo creo que la cultura es un sistema de diferencias y hay que tener mucho cuidado cuando se arrasan las diferencias porque esto no es sin consecuencias a corto, mediano o largo plazo por lo tanto yo no estoy tan convencida de que esto se pueda dividir en progresistas y reaccionarios en adelantados y conservadores yo tendría un poquito más de cuidado me parece que hay mucho para discutir diferenciaría porque se nos va muchísimo a otros temas pero diferenciaría en principio y te preguntaría lo siguiente igualmente una cosa sería lo que la tradición judía puede opinar o puede caracterizar acerca de un matrimonio gay y otra cosa es el Estado y ahí me parece que fue como un momento de rispidez por lo menos en la medida en que los medios de comunicación cuando iban a preguntarle a la comunidad judía que opinaba sobre el matrimonio gay le preguntaba a los rabinos y los rabinos hablaban de si ellos casarían o no casarían gays en los templos otra cosa es el matrimonio civil ¿no? ¿no hay una diferencia ahí? porque si no uno estaría como pretendiendo que haya un modo judío de casarse en la sociedad civil claro con el mismo argumento por ahí nosotros pretenderíamos que todo el mundo comiera cashrut claro eso me hizo ruido con el tema pero tomo el bueno esto hace a la diversidad ¿no? precisamente creo que además como bien sabemos dado que el judaísmo no tiene una autoridad única central y que dictamina en forma vertical queda de algún modo a criterio no de cada rabino sino de cada movimiento porque tampoco cada rabino puede hacer lo que quiere ¿no? porque pertenece a una institución y la institución tiene sus reglas del mismo modo que no quiero meterme en temas graves espinosos y de mucha actualidad pero si vos sos de Boca y vas a la tribuna de River con la camiseta de Boca te puedo asegurar que no la vas a pasar bien ¿no? entonces me parece que las instituciones tienen determinado rol la tradición tiene determinado rol que sostiene ciertas cuestiones sobre las que se puede discutir pero si no hubiera instituciones que son de algún modo el lugar de anclaje de ciertas cuestiones que están más o menos instituidas por eso institución es lo que está instituido y a su vez lo que instituye me parece que todo se volvería tan flu y tan ¿entendés? sí, sí me encanta porque entonces digo hay que dejar de demonizar a las instituciones ¿no? a ver voy por ese lado entonces que me viene bárbaro para la siguiente pregunta estamos hablando por lo menos desde el 2004 que en Capital y Gran Buenos Aires según este famoso estudio sociodemográfico que hace el Joint se habla de que hay un 60% de judíos a los que se les pone el nombre de no institucionalizados y esto lleva al gran tema de la diversidad judía que hay en la comunidad judía argentina y un poco por lo que te escucho para que puedas seguir con el argumento ¿se puede ser judío sin que tu judaidad pase por una institución comunitaria? muy interesante es esto esto se viene discutiendo desde la época del primer templo me parece ¿no? claro claro primero habría que definir qué es institución si nosotros definimos como institución a las instituciones centrales políticas llámese AMIA DAIA me parece que es muy sí no importa la vizola lo que fuere se queda muy cortita la palabra personalmente yo creo que la cultura es institucional por definición del mismo modo que es ritual por definición digamos no hay cultura sin institución el matrimonio es una institución la familia sin institución sea de la estructura que sea el lenguaje es una institución me lo sacaste de la boca tal cual el lenguaje es una institución quiere decir que somos institucionales los seres humanos somos seres culturales legales como decía mi amigo Enrique Kosicki el hombre es un animal legal y por lo tanto es institucional las instituciones particulares a su vez por lo general representan cierto sector cierta ideología cierta tendencia con la cual uno puede no estar de acuerdo puede no pertenecer a esa institución en particular pero sí tener relaciones con otras instituciones e incluirse de otras maneras fíjate que muchas veces surgen instituciones en represalia o en rebeldía con respecto a las instituciones centrales pero nunca deja de haber una lo que podría llamar una pulsión institucional ¿sí? entonces vamos a poner como ejemplo Jock se puede o no dar a sí mismo el nombre de institución pero es un grupo orgánico con determinadas actividades con una agenda que justamente trata de institucionalizar a los no institucionalizados entonces suena paradojal pero no podemos escapar de esto entonces yo diría las encuestas deberían aclarar a qué institución pertenece esto es como lo que dice Lacan cuando dice que cuando alguien le dice yo soy ateo le pregunta ¿en qué Dios no crees? entonces acá es lo mismo ¿a qué institución no perteneces? pero seguramente perteneces a otras o estás vinculado de algún modo a otras por otro lado volviendo al tema de qué es una institución yo diría una institución es un lugar de preservación de determinados valores o determinada legalidad o determinadas cuestiones que han sido instituidas a lo largo de muchas generaciones yo les tengo mucho respeto a las instituciones si bien soy fóbica en relación a la participación o a la pertenencia participo no pertenezco no me gusta estar inscripta orgánicamente en una institución pero considero que las instituciones son absolutamente fundamentales y de hecho como bien sabemos hay mucha tarea de asistencia social de educación de inclusión de ayuda de montones de cosas de recreación incluso que hacen las instituciones entonces ellos hacen un trabajo que si no nadie lo haría ¿y qué pasa con el judío que está por fuera de las instituciones y que sin embargo digamos se identifica como judío ¿le faltaría algo? no 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 considero pero de todas maneras mira hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta mucho Nietzsche dice no es que las instituciones son malas sino que el hombre no está lo suficientemente maduro suficientemente maduro como para pertenecer a ella por eso decía demonizar a las instituciones me parece que es como una dicotomía falsa que nos arroja a una actitud casi adolescente ¿viste? ah no yo no voy a hacer lo que dice mi papá ¿viste? uno puede hacer o no hacer lo que dice el papá pero depende de uno y en todo caso lo que dice el papá uno lo somete a su propia lectura pero me parece que de alguna manera el no institucionalizado según tu planteo está en algún punto arraigado sí salvo que realmente no tenga ninguna vinculación y no se reconozca siquiera como judío porque ya pertenecer a lo judío llamémoslo así muy ampliamente eso es una cierta forma de institucionalización aunque no tenga el carnet del club o no mande a los chicos a una escuela judía pero siempre hay algún punto de cruce o de tangencia con algo de la institución porque las instituciones son inherentes a la vida social y a la vida cultural sí vos pensás en ese sentido que digamos se puede hablar hoy de un judaísmo secular como se habló en su momento en los orígenes